De la etapa de hoy, Edgar Cadena de México, primero, segundo, Wilson Peña a 46 segundos, tercero, Einer Parra, el colombiano del Canal de México, 1-0-5, dos mexicanos entre los tres primeros en el podio. Cuarto, Robinson Chalapuda, 1-22, quinto, Julian Cardona, 1-25, sexto, Alexander Hill, séptimo, Oscar Fernández, a 3-45, octavo, Santiago Montenegro a 4-0-5, Fabio Duarte llegó a 5-0-2, Rodrigo Contreras a 5-29, entre los hombres de la general que está así, Cristian Rico sostiene el liderato a 29 segundos, Borges, a 1-19, Julian Cardona, a 1-30, Fabio Duarte, y a 2-32, el hombre de Super Hero, Bernardo Suaza. Esto está abierto todavía, señoras y señores, para el final de la Vuelta a Colombia, quedan etapas de montaña y la crono final. Gracias por la sintonía, muy amables, dale like al vídeo de Costa Ciclista. Gracias por ver el video.